Buenas tardes con todos nuevamente, en esta oportunidad tenemos el panel de oportunidades de inversión de startups y negocios a cargo de Megan Stevenson Krauss, presidenta del directorio de Pickup y directora de Inca Ventures. Ella va a ser la moderadora de este panel, pero me gustaría presentar o comentarles un poco acerca de la experiencia de Megan. Ella es la primera presidenta mujer de Pickup y la directora de Inca Ventures, un fondo enfocado en fintech y basado en Lima, antes de Inca y vivió en San Francisco, donde trabajaba entre los mundos de ONG. Ella también es fundadora de Diversity BC Latam, promoviendo un sector de capital emprendedor más diverso e inclusivo en la TAP. Fue miembro fundador del directorio de WeInvest, la primera comunidad para mujeres, invirtiendo sobre todo en América Latina. Buenas tardes Megan, y bueno, te dejo las palabras para que puedas empezar. Ella, como les digo, va a ser la moderadora, y si hubiera preguntas durante este panel, se van a tratar de responder dependiendo si hubiera el tiempo al final de la presentación. Y bueno, sin más, Megan, buenas tardes, gracias. Hola, gracias Cindy, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Me gustaría presentar primero a los panelistas con los que contamos hoy. Tenemos con nosotros Eddie Valdivieso, Eddie egresado de Ingeniera Mecánica Eléctrica de la Universidad de Piura, becario de gobierno canadiense y el Departamento de Estados Unidos, miembro del equipo fundador del JABUDEP, la incubadora de emprendimientos de la Universidad de Piura, la primera del norte peruano. Hasta la fecha, más de 100 emprendimientos han pasado por los programas de JABUDEP, donde actualmente es el director y también está estudiando la maestría en Administración de Empresas del PAD. También contamos con Franz Vázquez, que es coordinador general de WeChai, la incubadora de startups y negocios, líder de proyectos de innovación en la Universidad Continental, emprendedor con más de 15 años de experiencia desarrollando productos globales y ciudades sostenibles, director de proyectos certificados por PMI. Walter Traves, quien es ingeniero industrial por la Universidad Católica de San Pablo, cursando un MBA con mención en emprendimiento e innovación por la Technical University of Munich en Alemania. Con cinco años de experiencia en la incubadora de negocios CAMAN, diseñando y ejecutando programas para emprendedores, mentores e inversionistas. Es representante de la UCSP en la Mesa de Innovación Regional de Arequipa, apasionada por el emprendimiento, la innovación y la filosofía. Isabel Palau es comunicadora social, especialista en marketing, con 20 años de experiencia en el corporativo y como emprendedora. Y hoy es CEO de Máximo y fundadora de Máximo. Fierla Torres es CFO de Agros. Se describe como apasionada por Impact Investing, con especial interés en tecnologías innovadoras, especializada en análisis financiero y modelación con programación, al igual de Bitcoin y criptografía. Ha sido seleccionada y nominada por el Comité de París y la Oficina Regional de la DAM de la UNESCO, como uno de los 60 líderes a nivel global. Lideró y desarrolló una startup social disruptiva, CEO y cofundadora, relacionada a criptomonedas, que se llama OnHelp, que pasó por Startup Chile y fue seleccionada al último WeExchange. Premios Laptop Verde, TNW Conference, Fino Summit, Ciudad de México, Startup Book Camp, entre otros. Bueno, tenemos un panel muy fuerte en el día de hoy. Entonces, y yo sé cuando nos reunimos la semana pasada, no tuvimos suficiente tiempo para hablar todos. Entonces, me imagino que la conversación hoy va a ser aún más increíble. Me gustaría, perdón, como el tema de hoy es sobre las posibilidades de emprendimiento en las regiones, en las provincias, me gustaría empezar con nuestros panelistas que son emprendedores, Fiorella y Isabel. Y me gusta preguntarles un poco sobre cuáles ventajas ustedes ven que tienen fundadores viniendo de las provincias que pueden aprovechar. Dale, perfecto. Empiezo y te salgo la palabra luego, Isabel. A ver, en verdad creo que son tres principales puntos, creo que me puedo quedar ahí. El primero es un tema tanto de diversidad al equipo como un tema de diversidad también de ideas que está súper relacionado. Está recontra comprobado que cuando tengas distintas visiones en un equipo multidisciplinario de distintos tipos de background, distintos tipos de lugares de procedencia, suma y agrega bastante valor en el día a día, en las operaciones, en las ideas, y eso te permite generar también eficiencias al mismo equipo y obviamente crecimiento del startup. Entonces, es un tema tanto de diversidad, creo que podría empezar, pero para nosotros ha sido también como una especie de sandbox multigeográfico, la verdad. Ya que nosotros buscamos en sí poder tener un claro conocimiento de los distintos cultivos que hay en distintas zonas geográficas, el Perú, al ser un país tan multidiverso, nos ha permitido, al estar en verdad en distintas provincias, no solo ver un solo cultivo, sino el mismo cultivo en distintas zonas, en distintos microclimas, lo cual también te da bastante información de cuáles son los principales drivers que los afectan. Entonces, creo que eso ha sido un beneficio altamente, bueno, que reconocemos nosotros, de haber nacido también en provincia, y también es la red de contactos que también generas, y creo que con esos tres principales puntos me puedo quedar, y bueno, yo creo que hay más startups que nacen fuera de Lima y creo que terminan generando y encontrando nuevas problemáticas que tal vez en Lima no las estamos claramente identificando, y creo que eso sí agrega bastante valor por la diferencia de perspectivas y, obviamente, diversidad. Gracias, Ferala. Isabel. ¿Qué tal, Megan? Buenas tardes con todos. Bueno, coincido mucho con el enfoque de Ferela, ¿no? El ser de provincia y fundar una compañía, un emprendimiento, en Lima o fuera, te da una visión distinta, te da una visión mucho más completa de la diversidad en Perú. Entonces, probablemente nosotros tenemos un país centralizado y cuando estamos en Lima a veces no miramos la cantidad de oportunidades que se pueden generar en provincia. Cuando vienes de provincia, tú conoces esas necesidades, conoces esas oportunidades y puedes dar un enfoque distinto a tu emprendimiento, ¿no? En el caso nuestro, bueno, en mi caso, cuando estuve en un emprendimiento tradicional que fueron unas heladerías, nosotros empezamos en provincia con el mundo del retail, cuando empezó a crecer, y el poder atender las necesidades y aprender ahí, porque había una gran oportunidad, nos dio la posibilidad de generar experiencia, generar conocimiento, para luego prepararnos y venir a Lima a competir, ¿no? En el caso de Máximo, al igual tenemos una visión mucho más amplia sobre cómo queremos llegar a provincia y, por ejemplo, nosotros cubrimos al 100% de Perú, ¿no? Que pueden pedir tarjetas prepago de Máximo en Loreto, en Puno, en Cajamarca, en cualquier lugar y llegamos. Y la gran diferencia de esto es, si bien la mayor cantidad de clientes nuestros son de Lima, la mayor cantidad de tarjetas físicas son solicitadas en provincia, ¿no? Entonces, nos da una clara imagen de que hay una gran oportunidad en provincia, hay una falta de servicios y productos también, y el tener una visión de provincia nos hace mirar más allá y poder llevar este tipo de productos y servicios. Creo que tener a alguien de provincia en un equipo o con una visión mucho más amplia puede generar más oportunidades ahí, ¿no? Definitivamente de acuerdo con lo que ustedes dos han dicho y siempre digo como que me encantaría ver más emprendedores realmente saturando el mercado peruano, que es gigante, antes de saltar a otros mercados. Entonces, me encanta escuchar todo lo que han dicho. Gracias, Fidel. Gracias, Isabel. Entonces, abriendo a los nuestros analistas que representan a las incubadoras, que son una parte muy importante del camino de los emprendedores, me gustaría empezar contigo, Eddy. como Javudep, ha sido la primera incubadora y centro de inversión en el norte de Perú. Y ustedes realmente han logrado mucho en este tiempo. Y también como gestión en el programa Wise, han creado una fuerte red de inversionistas ángeles. Y cuando no hay muchas partes peruanas que han logrado levantar la inversión extranjera en la etapa temprana, ustedes tienen una. El caso de Manzana Verde, que nació en Piura. Entonces, compártanos un poquito. ¿Cómo lo han hecho? Porque ya se estaba ahí desde el inicio. Sí, mira, un poco, y para además sumar los puntos que mencionaban Fiorella e Isabel respecto a la diversidad y la perspectiva, nosotros además nacemos dentro de la Universidad de Piura que tiene un claro enfoque de descentralización. La universidad se funda en ese sentido en Piura, la primera o una de las primeras universidades privadas fuera de Lima, justamente con la intención de descentralizar la educación universitaria de calidad fuera de la capital. Y en principio porque creemos justamente como universidad institucionalmente esto, digamos que el talento sí está en todos lados, más no las oportunidades, ¿no? Y de igual forma esto es un poco lo que buscamos con Japón, un poco hacer un polo de atracción o de desarrollo de los emprendedores fuera de Lima. Yo le sumaría un poco a eso que he comentado un poco del respaldo institucional, digamos, para nosotros nacer dentro de una universidad justamente nos da esta perspectiva un poco de profesionalizar el emprendimiento, un poco de llevarlo, digamos, a un nivel de calidad más descentralizado. Yo creo que además fue el segundo intento, de hecho, la universidad en sacar su incubadora unos años atrás y yo creo que también sería un poco el tema del momento también, digamos que también se hablan de los momentos en el nivel de emprendimiento y en el nivel de incubadora de ecosistema creo que también, digamos, ya se había gestado de alguna manera o madurado el ecosistema en el caso de acá del norte. El tema del equipo también, digamos que está detrás en este caso del incubador y de la universidad y de los diferentes actores del ecosistema también, al final los emprendimientos y el ecosistema es una cuestión de personas, digamos, y mientras más integrados bajo una misma visión mientras están interactuando y esto sea colaborativo realmente, de hecho, este panel me ha dado muchísimo gusto porque tenemos de diferentes partes del Perú y de regiones sobre todo a los participantes y que es justamente un poco lo que creo que se debe promover aún más, el trabajo colaborativo en red. Y el último punto que quería mencionar era, bueno, creo que todo el mundo lo tiene muy claro el ADN emprendedor de los peruanos, pero, digamos, a eso además hay que buscar justamente estos problemas reales, digamos, cuando nosotros abrimos o comenzamos a fundar Hapodep, tenemos claro que no queríamos o no era la intención de Hapodep incubar a la próxima red social, lo próximo, digamos, sino era gestar a los emprendedores que resuelvan problemas locales, no problemas reales que, digamos, hay bastante y eso es un poco también la bonita parte de Latinoamérica que hay bastante por hacer, ¿no? Entonces, a nivel Latinoamérica y las regiones aún hay bastantes problemas críticos por resolver y ahí es donde están las oportunidades, creo yo, y son, digamos, o sea, no va a venir o difícilmente va a venir alguien del extranjero a resolver los problemas, no porque no quieran, sino porque nosotros somos quienes los conocemos mejor, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Digamos, y estamos en constante mejora y trabajo colaborativo, ¿no? Sí, 100% de acuerdo con eso. El tema de colaborar entre todos los actores en el ecosistema, como no puede ser más importante. Entonces, hablando un poquito sobre como los retos que hay y la ventaja natural realmente que alguien tiene para resolver un problema que alguien que está más cerca al problema, ¿no? En resolver ese problema. Me gustaría ir a ti, Walter. ¿podrías compartir con nosotros un poco más sobre cómo es el landscape en Arequipa? ¿Cómo ves como una vez que alguien ha logrado tener su startup, ya va a necesitar levantar fondos? O puede ser que no, ¿no? Pero coméntanos un poquito sobre lo que es en Arequipa, cómo es el funding landscape, qué crees que necesita cambiar en el ecosistema, posiblemente haya algunos casos de éxito que puedes compartir con nosotros. Muchas gracias, Megan. Bueno, sobre Arequipa creo que lo que a mí me toca comentar acerca del ecosistema de emprendimiento e innovación y la búsqueda y esta parte tan importante de la búsqueda de capital de los emprendedores es el avance de repente y los actores que están en nuestro ecosistema en este momento que me parece que es algo que que nos puede ayudar mucho en el futuro a poder generar más oportunidades de atracción de financiamiento. Tenemos cinco incubadoras en Arequipa de diferentes universidades que eso es bastante interesante digamos. Estoy contando a la incubadora de Huichai también que tiene una sede en Arequipa por si acaso pero pero digamos eso esperamos que nos dé un flujo de proyectos mayor en el futuro como región y que nos permita también hacer actividades en más colaboración entre nosotros. Nosotros como incubadora estamos también o tratamos de tener un enfoque de escalabilidad en los proyectos que incubamos digamos emprendimientos que tengan escalabilidad que tengan nivel de innovación y que tengan responsabilidad social que son nuestros principales tres ejes y cuando nosotros hacemos una convocatoria de proyectos recibimos alrededor del 20% de proyectos que cumplen con estas categorías con un nivel interesante del balance de estas categorías siendo el principal muchas veces el nivel de escalabilidad que es necesario para poder ser considerado ser considerada una startup entonces creemos que la cantidad de emprendimientos está avanzando en el tiempo emprendimientos de tipo startup y vemos cada vez más personas interesadas en las diferentes actividades que venimos realizando pero lo cierto es que el otro lado de la moneda en este caso las oportunidades de financiamiento no se vienen desarrollando de la misma manera en la región entonces lo que nos toca al parecer es bueno por un lado ir tratando de sembrar esas capacidades en el empresariado local pero sabemos que este trabajo educativo y de formación de personas es un trabajo que toma mucho tiempo y que los frutos no se ven en el corto plazo entonces creo que nos toca abrirnos un poco más y cambiar un poco ese mindset que hablábamos el otro día esa forma de ver al emprendimiento de un emprendimiento está bien de surgimiento local que responda a un problema local pero que ese problema también pueda ser un problema que lo tengan otras ubicaciones geográficas a la vez digamos para que pueda para que pueda escalar y en esa misma línea el buscar financiamiento fuera de la región claramente es la alternativa la alternativa que tenemos cuando digo región me refiero a la ciudad de Arequipa o a la región de Arequipa entonces el buscar capital en Lima es el segundo paso normalmente y vemos con mucha expectativa los nuevos fondos de inversión que están llegando a la región pero también nos gustaría poder trabajar con nuestros emprendedores la preparación para recibir financiamiento en otras partes de Latinoamérica hablábamos en un panel la semana pasada sobre las oportunidades de colaboración que tienen los emprendedores o las incubadoras y las diferentes instituciones que trabajan temas de emprendimiento e innovación en toda Latinoamérica y como puede ser una gran oportunidad de colaboración latinoamericana el poder estar en más contacto y hacer más actividades en colaboración para abrir más puertas y han habido sí algunos algunos importantes pasos en esa línea como por ejemplo concursos de soft landing que han tenido impacto pero al parecer no tanto como el que se esperaba en algún momento entonces y el soft landing a veces o normalmente también va relacionado a financiamiento para terminar tu pregunta creo que me estoy extendiendo un poco hemos tenido algunos casos de startups en Arequipa principalmente Arcux que es un proyecto que levantó capital de Tech Ventures y después participó en algunos concursos como Startup Perú el concurso del grupo Santander y después el programa de aceleración de COICA de la cooperación coreana que también está otorgando financiamiento y bueno justo ese es el otro tema las fuentes de financiamiento no solamente son de Angel Ventures y de VCs sino estábamos considerando también para poder conversar en este panel las demás fuentes y demás oportunidades que hay no solo de instituciones que toman equity por los financiamientos que otorgan y bueno también hemos tenido algunos proyectos como SERF y como CODEMICOLE que también han levantado financiamiento de este tipo y son 60 proyectos que han levantado capital con la incubadora a través de Startup Perú 30 proyectos que han levantado capital semilla con Startup Perú en estos años por alrededor de 2 millones de soles en total que representan al parecer un indicador interesante digamos de la cantidad de dinero que se pueda traer a través de y la importancia de estos programas para el desarrollo de los ecosistemas bueno gracias Walter has pintado una una foto muy interesante de todo lo que está pasando en la equipa y también como me me surgió algunas preguntas que me gustaría hacer a todos si tenemos tiempo por ejemplo lo que necesitan las imperadoras y Startups de las provincias para como seguir avanzando en esas maneras entonces solo voy a plantear este sentimiento en sus mentes para pensar y espero que podamos regresar a ese punto Franz ustedes como empezamos con una de las primeras incubadoras en Perú y ahora WeTry es una de las nuevas incubadoras y ustedes de hecho hicieron su primera generación de incubación justo al inicio de la pandemia entonces coméntanos un poquito sobre sobre ese proceso y cómo ves porque ahora ya están haciendo la segunda generación ¿correcto? entonces si podrías también comentar un poco las diferencias que ves entre la primera y la segunda generación Uf un montón ¿qué tal Megan? ¿qué tal todo? Sí este empezando nosotros cuando ganamos el financiamiento de Inovate para lanzar la incubadora en la macro región centro había un vacío enorme ¿no? había bueno como tenemos aquí en la región norte sur y había bastante un trabajo hecho ya un camino ya estaba realizado pero en el centro donde hay muchísimo comercio muchísimos recursos naturales hay un corredor comercial que viene desde la selva pasando por el centro hacia Lima para lo que es exportación entonces había como un vacío ahí había una brecha bastante grande y sin embargo es bastante conocida la macro región centro por ser una región de muchos emprendedores ¿no? y nos ha dado mucha sorpresa conversar con emprendedores grandes emprendedores que tienen sus raíces en la macro región centro y entonces había ya cierta o no cierta conexión natural en una región donde había muchas pequeñas empresas y entonces esa agilidad ya estaba ahí hay recursos hay dinero también que está circulando entonces lo que faltaba era meterle más innovación entonces ahí como universidad que es multiregional porque si bien la sede está en Huancayo también una sede que está en los Olivos en Lima en Arequipa y en Cusco entonces había esta posibilidad de hacer sinergias ¿no? entre varias regiones y crear este ecosistema crearlo realmente en la macro región centro de ahí con conversaciones que hemos tenido con Walter con los amigos de Jaudé pues ha sido bastante enriquecedor y eso nos ha ayudado bastante a crear nuestro propio modelo ¿no? con la idiosincrasia con el modelo que queríamos desarrollar y es así que hicimos una primera convocatoria a inicios del año pasado antes que se produjo esta pandemia y tuvimos una gran acogida se presentaron más de mil emprendedores con proyectos bastante buenos bastante sorprendentes de la macro región centro entonces eso fue bastante estimulante y bueno de un momento a otro tuvimos que virtualizar todo ya tenemos el modelo listo para lanzarlo en un espacio de coworking que esté equipado finalmente el espacio de coworking no lo llegamos a utilizar ya tenemos el programa listo y nos dimos con la sorpresa también de que los emprendedores ya tenían un poco esa cultura ¿no? que ya habían visto gracias a pues a internet a los eventos y que necesitaban ese espacio entonces nacieron muchos emprendimientos que tuvieron que ver un contexto tan cambiante que nos puso a prueba nosotros pero también a ellos ¿no? cómo poderse adaptar a una nueva economía porque se empezó a disparar lo que es economía digital otra logística otras costumbres y también todas las dificultades que representaba la incertidumbre ¿no? entonces estamos en un contexto startupero pues ideal o sea donde tienes incertidumbre tienes un montón de circunstancias que cambian entonces eso ha ejercitado mucho a los emprendedores y entre la primera y la segunda generación hemos encontrado ya en la segunda una más afianzada que ya está más acostumbrada al cambio y a los riesgos y que está más dispuesto a apostar por innovación entonces estamos ya a punto ya de lanzar para esta nueva convocatoria de Startup Perú ya una buena digamos a un buen grupo de emprendimientos que ya están listos entonces hemos acelerado bastante digamos pasar de cero a algo que ya bastante ya está bien consolidado y tratando de conectarlos con el mundo cuando aquí conversábamos con los demás de compañeros era ese derecho que tienes tú como emprendedor de emprender en tu ciudad crecer en tu ciudad y poder te conectar con el mundo ahora con internet entonces esta pandemia lo que ha favorecido bastante es eso ya no tienes que salir de ahí porque incluso nos ha tocado trabajar con equipos que tienen miembros en diferentes partes del país incluso hasta el extranjero entonces eso ya favorece muchas cosas creo que le estamos sacando mucho provecho a esta virtualidad y nos ha ayudado pues a crecer bastante rápido ¿no? y así que ahora tenemos retos distintos también como crear también ya que el tema de aquí son inversiones como crear más inversionistas en las regiones también donde hay muchos capitales pero que no se utilizan para innovación y que pueden ser utilizados ¿no? que quizás se utilizan en otros sectores pero que si se crea un círculo virtuoso entre las ventas generadas por las grandes empresas las mineras las agroexportadoras las empresas turísticas que generan innovación para su propio sector o para invertirlos en otro creando estas colaboraciones entre grandes empresas y las startups puede ser cosas bastante bonitas y así que estamos en eso buenísima Franz sí no de hecho yo tengo muchas ganas de poder visitar una vez que ya podemos movilizar un poquito más fácilmente y de hecho me encanta lo que mencionaste sobre como realmente una de las cosas o los lados buenos de la pandemia ha sido que hemos podido desde nuestras computadoras conectar sobre todo el país sobre todo la región y de hecho sobre todo el mundo que hemos visto por parte de PECAP por ejemplo que a causa de eso estamos viendo aún más inversión en Perú y especialmente de fuentes extranjeras que antes y en las etapas más tempranas que antes realmente estábamos viendo muchos inversores haciendo como window shopping solo mirando pero no invirtiendo tanto hasta que la serie pero ahora hemos visto más internacionales invirtiendo en etapas semillas entonces me gustaría regresar a Isabel y a Fiorella sobre este tema de inversionistas y preguntarte a ti Isabel primero ¿cómo ves las relaciones con los inversionistas? ¿cómo ha sido tu experiencia gestionando esas relaciones para invertir en máximo? Bueno la relación con los inversionistas siempre por lo que nos ha tocado vivir es construir una relación a largo plazo ¿no? cuando hablamos de inversionistas uno tiene que ver evaluar si ese inversionista está de acuerdo a tu a tu negocio si le va a aportar valor si no solamente es inversión de capital sino también inversión de conocimientos y es lo que necesitas para seguir avanzando y creciendo entonces para la primera etapa la primera inversión que tuvimos fue Incaventor pues la relación empezó un año atrás ¿no? con un primer contacto con ellos luego poco a poco ya cuando avanzamos un poco ya en el proyecto cuando el proyecto estaba un poquito más formado se retomaron conversaciones y así mes a mes se van dando los appays se van dando los avances hasta que llega el momento en que se puede tomar la decisión ¿no? y lo mismo nos pasa hoy por hoy con lo que queremos lograr ¿no? no estamos levantando no estamos en una ronda activa de una inversión pero sí la tenemos planificada para el primer semestre del siguiente año pero ya estamos creando relaciones y generando estas sinergias ¿no? mes a mes porque es como toda relación tenemos los militares tienen que conocer a los fundadores al equipo cómo están gestionando cómo están desarrollándose cómo están desarrollándose y por el lado de los fundadores hacia los inversionistas de la misma manera ¿no? cómo es que ellos pueden aportar valor cuando se les entregan los avances cuál es la información que nos pueden dar para mejorar para mejorar el norte porque era súper súper importante ¿no? hubo una reunión recuerdo con Fernando de Cavendor que al inicio como dos honores estamos enamorados del producto y teníamos dos públicos ¿no? comercios y usuarios finales y a la final fue de una reunión con el inversionista en ese momento posible inversionista que decía bueno te tienes que enfocar no puedes empezar si no estás enfocado ¿no? entonces ahí inició hacia el lado hacia el equipo una discusión una toma de decisiones y nos enfocamos en un usuario final entonces esa visión que te da el inversionista hacia lo que es el mercado hacia cómo están avanzando las otras fintechs o los otros proyectos en la región no solamente en tu país sino en la región es súper importante ¿no? escucharlos tomar esas recomendaciones evaluarlas y continuar porque no es que te presento mi proyecto te gustó y me das el capital no funciona así ¿no? hay que construir una relación a nosotros nos nos tomó un año construir esa relación y hoy por hoy estamos construyendo relaciones con nuevos inversionistas para el segundo para el cierre del primer semestre del siguiente año y bueno creo que mencionaste muchos puntos importantes y entonces solo quería destacar algunos uno que es un poco como una entrevista para un trabajo que la persona buscando el trabajo no solamente está siendo la persona entrevistada pero también estás entrevistando en este caso el inversionista ¿no? para ver qué tipo de valor va el inversionista va a brindar al equipo fundador también mencionaste estos como actualizaciones mes a mes entonces para los emprendedores que están escuchando ¿podrías compartir un poquito qué tipo de información incluyes en estos esos correos a tus posibles inversionistas? los KPIs más importantes de de la compañía ¿no? lo que se quiere evaluar como en nuestro caso clientes activos mensuales volumen transaccionado tasa de de revenues ¿no? cada modelo de negocio dependiendo hacia dónde va tienes los KPIs con los cuales tú tienes que medir tu negocio ¿no? ¿cuál es tu norte? el norte es usuarios activos muy bien entonces hay que medir mes a mes usuarios activos y lo que implica esos usuarios activos ¿no? el valor transaccionado la recurrencia la el ticket promedio de compra ¿no? ese es en nuestro caso ¿no? lo que lo que mandamos entonces mes a mes tenemos que mandar ese avance este y adicional a eso quizás el roadmap o cuáles son los siguientes proyectos lo que se está dando alianzas nuevas que vamos este reforzando o integrando la compañía ¿no? pero básicamente es cómo avanzas ¿no? cómo yo creo que como tú dices es como una entrevista de trabajo a largo plazo ¿no? es una entrevista de trabajo de un proceso que dura meses ¿no? en el cual tú dices en este mes estoy en uno al siguiente mes tienes que estar en dos en tres ¿no? y tiene que haber ese crecimiento porque y ese crecimiento cuando tú entregas esta información normalmente los fondos siempre tienen un feedback y eso es súper bueno sobre todo con los fondos de inversión de Venture Capital cuando tú le mandas la información siempre hay un feedback de ellos ¿no? está bien o está mal o quiero mirar también este KPI o quiero mirar esta otra variable ¿no? y así el siguiente mes podemos seguir enriqueciendo el reporte ¿no? entonces eso también es sumamente interesante ¿no? que los fondos de inversión así a la final no inviertan en tus startups en tu negocio el hecho que tú le mandes la información que recibas el feedback y que realmente lo compartas con tu equipo para ver cómo puedes mejorar es sumamente importante ¿no? al final habrá unos que se van a caer en el camino y habrá otros que vas a poder concretar ¿no? pero es así o sea no podemos estar solo enfocados en uno tenemos que enfocar siempre en muchos y darle el seguimiento adecuado a cada uno de ellos ¿no? sí definitivamente bueno entonces Fiora Abros ha tomado un camino un poco diferente ¿no? entonces como en que Abros hasta ahora no ha desinversión de inversionistas ventre capital entonces me gustaría entender un poquito la razón por esa decisión y cómo han financiado hasta ahora Abros vale buenísimo yo creo que ahí la respuesta en verdad creo que hay dos principales puntos y el primero ya lo mencionaron un poco ¿cómo lo hicimos? más que todo me ante entre fondos no reembolsales y licitaciones pero el detrás es tú tienes un producto o servicio que estás desarrollando y como toda startup tiene este ampliamente conocido este valle de la muerte que obviamente que necesita donde constantemente estás quemando caja ¿no? entonces necesitas obviamente saldar esta etapa y más aún cuando nosotros íbamos hacia un sector donde todo el mundo pensaba que estábamos locos porque estás yendo no solo al sector rural no solo al agricultor mediano pequeño sino al familiar ¿no? estás diciendo tienen menos de 10 hectáreas no tienen acceso a internet entonces ya nos estábamos focalizando en un usuario no digital ¿no? y ha sido todo un proceso de numerables meses ya puedo decir años en los cuales hemos tratado de encontrar la solución que calce ese ese problem este problem fit para y esto nos llevó obviamente a la solución que tenemos hoy en día pero todo este proceso que lo podemos definir más o menos en un R&D ha sido netamente financiadamente fondos principalmente mediante fondos no reembolsales algunos ya lo mencionaron y eso fue lo primero que comenté está estar a Perú en parte pero nosotros principalmente ya que somos una startup de impacto es de que nos dimos cuenta que habían fondos afuera que nos permitían saldar este baile a muerte obviamente esta etapa inicial donde uno quema mucha caja que lo que buscan es obviamente empujar y permitir de que esas startups con con un un enfoque de impacto social y escalable puedan llevarse a cabo ¿no? y una de estas nosotros nos financiamos tanto como el MIT donde fueron 250 mil dólares como también fue una licitación también con con el Minagri que obviamente nos permitió tener un runway muy amplio y darnos y se puede decir darnos el lujo la verdad de poder iterar y poder obviamente testear nuestro nuestro servicio y producto y moldearlo a las grandes dificultades pero también dificultades grandes oportunidades que tiene este sector porque si bien ya lo mencioné falta internet falta accesibilidad el negocio o sea el sector de alimentar el mundo no es un mal negocio porque estamos hablando en Perú hay 2.2 millones de agricultores 500 millones a nivel mundial y un mercado potencial de casi 100 mil más de 100 mil en verdad billones de dólares entonces ahí está la gran oportunidad el acceso llegar ahí puede ser realmente complicado y es ahí donde nos hemos enfocado y obviamente ha sido este mix entre fondos no reembolsables y más aún de que dar equities creo que es una forma muy muy usual de toda startup de financiarse y es en verdad es un gran mecanismo que en los últimos años ha crecido mucho y eso también hemos estado hablando pero también es una de las más costosas para toda toda empresa ya no solo hablando de las startups porque das equity a cambio de dinero entonces nosotros hemos tratado obviamente de postergar este momento lo máximo que hemos podido pero de todas maneras vemos que en el corto corto plazo vamos a llegar a un momento donde vamos a levantar una ronda bueno sería nuestra ronda pre-sit y buscaríamos que sea súper estratégica o sea si es que vamos a incorporar a un nuevo inversionista sea alguien que llegue a la mesa con lo que muchas veces se dice este smart money ¿no? este dinero inteligente que va a ser pero tiene que ser realmente estratégico y que nos sume ¿no? entonces eso es uno de los puntos que nosotros nos hemos tratado de concentrar bastante y creo que en lo posible hemos sido exitosos esperamos obviamente continuar con ello igual como todos en sí lo han mencionado es un proceso y obviamente es tratar de seguir aprendiendo a lo largo del camino sí gracias y sí como definitivamente sí cuando enfermeradores pueden mantener un porcentaje más grande de su compañía y como vender menos siempre es mejor para ellos ¿no? entonces creo que la manera en que Agro es un buen ejemplo de cómo puedes hacer eso Franz me gustaría regresar a ti porque cuando estábamos teniendo nuestra conversación como pre de este panel mencionaste algo que me picó demasiado interés que es que ustedes están desarrollando una alianza en la selva entonces si podrías contarnos un poco sobre eso qué tipo de emprendimientos ves ahí cómo va cómo podemos apoyar realmente me gusta mucho este tema sí porque si ves la selva es una región súper grande que tiene muchísimos recursos y que necesita mucha protección entonces eso es algo que nos toma mucho pues el sentimiento ¿no? o sea de igual manera como estamos aquí por las regiones por diferentes partes del Perú la selva es algo que es tan precioso que está tan pues en peligro y hay mucha gente que está comprometida ¿no? y que quiere hacer cosas y lo que necesita es innovación y espacios para poder desarrollar estos proyectos para generar bienestar al mismo tiempo respetando la naturaleza y creando una economía circular se puede decir pero en el lado más literal ¿no? es una economía que permita a todos que no solamente que digamos que todas las materias primas puedan ser recicladas ahí mismo que cree tú en economía ¿no? ahí entonces ahí este contactando con universidades que no tienen acceso a tener incubadora o que no tienen estos programas porque quizás tienen muy poco personal muy pocos recursos pero que tienen mucho talento y muchas ganas docentes estudiantes entonces ahí nosotros queremos darles también este acceso ¿no? a programas dado que desde la macroregión centro hay un contacto directo físico con ellos y que hay mucha mucha comunicación también entonces es algo que queremos desarrollar ya creando una vertical ¿no? ya que se dedique digamos al medio ambiente a la protección de las áreas silvestres forestales y felizmente hay una buena respuesta estamos ya previendo esto ya para el próximo año para que pueda ser concretizado y sobre todo porque ahí se necesita mucho trabajo de campo entonces ahí apenas ya podamos salir un poco al campo vamos a poder hacer exploraciones tener contacto con ellos ¿no? hacer exploración y también para sensibilizar a mucha gente que hemos visto como en varias partes del mundo hay emprendedores que viven digamos en un en un entorno ahí donde está el problema como estábamos hablando ¿no? entonces poder crear eso y este también la conectividad de internet también va a ser importante entonces hay varias cositas varios factores que hay que ver pero es algo que quisiéramos también poder ya traer noticias muy pronto bueno muchísimas gracias tengo tengo muchas ganas de ver a qué a dónde va este proyecto y me imagino que los que están escuchándonos también y como va y como creo que hace un año más o menos estaba preguntando y hay en la célula entonces es que están haciendo Walter por parte de Kamán ustedes han hecho por ejemplo creo que la primera vez que nos conocimos fue cuando ustedes hicieron este concurso específicamente de proyectos de emprendimiento para vernos o migrantes no sé si estaba específicamente para vernos o más pero para migrantes en Arequipa entonces quería entender de ti un poquito como creo que hay bueno de lo que yo he visto en los dos años que he estado viviendo en Lima hay migración sobre todo el país sobre toda la región y también del país entonces ese programa que ustedes hicieron por ejemplo fue para los venezolanos en Arequipa también tenemos muchos venezolanos en Lima pero también veo que hay migración desde las provincias a Lima entonces y creo que eso hace un poco una mezcla de las experiencias y las culturas puede generar mucha innovación entonces me gustaría entender de ti un poquito cómo tú ves ese tema de la innovación por este como se dice melting pot que tenemos en el mundo y la parte que Kamal ha tomado en esto puede ser con ese concurso puede ser más sobre las conexiones que ustedes han creado también con Lima pero cómo ves ese nicho donde realmente podemos generar la innovación dentro de las diferentes tipos de culturas sí bueno estos estos programas los empezamos en el año 2020 gracias a la colaboración con dos organizaciones una es Hans Seidel Stiftung una fundación organización de Alemania y ACNUR que es la oficina para los refugiados de las Naciones Unidas la preocupación nace por la por generar por poder ayudar a la población migrante y refugiada a generar un estilo de vida digamos digno para que puedan subsistir y en el camino nos hemos encontrado con emprendedores con mucho entusiasmo muy apasionados me parece que que le aportan un 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 sentido distinto al al sentido que que normalmente eh tenemos en la región porque viene de una de una situación completamente distinta viene con una problemática distinta eh vienen no solo con problemas económicos sino también el camino y la migración ocasiona otro tipo de inconvenientes en en su en en su proceso migratorio y se crea en la universidad un centro de integración Perú-Venezuela que justo busca no solo resolver el problema a través de la incubadora eh relacionado al tema económico sino el factor social eh el factor de integración cultural el factor eh de trámites de documentos eh y en el y en el camino nosotros veíamos también como estos proyectos de emprendimiento al comienzo y antes de de crear el programa venían con ideas eh traídas desde su país de origen digamos ¿no? querían empezar a vender productos alimenticios que que se consumen en Venezuela pero que no se consumían que no se consumían en Arequipa yo me acuerdo de haber visto varias personas en Arequipa vendiendo café caliente en 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 recipientes en las calles con el sol de Arequipa eh la gente desaparecieron 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 un poco después digamos ¿no? y algunos productos así que también vinieron desapareciendo pero después surgieron muchas adaptaciones también de los productos ¿no? y esas adaptaciones justo nos hablan también un poco en ese caso al comienzo eran adaptaciones eh gastronómicas pero esas adaptaciones gastronómicas también se fueron eh enriqueciendo por no solo la gastronomía sino la forma de pensar y el complemento que puede tener en este caso eh estas dos culturas que si bien en Sudamérica tenemos una cultura similar pero tenemos diferentes formas de ver la vida y hemos ido eh no sé creciendo en diferentes en diferentes lugares con diferentes formas de comportamiento entonces creo que la la oportunidad de de poder juntar en un mismo programa eh a a personas que vienen de otra realidad con otros conocimientos y otra experiencia y acá también me gustaría resaltar un punto importante que el nivel el nivel eh de proyectos que hemos recibido ha sido eh muy bueno digamos ¿no? en la implementación y en el y en el desarrollo y nos han sorprendido la calidad y cantidad de proyectos y personas interesadas también en emprender ¿no? eh entonces el 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 poder hacer un un espacio diverso y por diversidad nos referimos eh a la cultura nos referimos a al género nos referimos a las edades nos referimos a en sí una diferente forma de ver la vida y de ver de entender las cosas vemos como estos proyectos pueden eh ser más fuertes porque se complementan en en sus diferentes especialidades ¿no? entonces eso nos pasa eh también Arequipa es una ciudad eh que tiene mucha migración de la región tenemos muchos emprendedores de Cusco de Puno de Tacna que que también enriquecen el el tejido emprendedor de nuestra ciudad eh y muchas veces son los migrantes los que más emprenden ¿no? son son los que los que buscan esas nuevas oportunidades en otros lugares y que que se las juegan claros ejemplos son los ecosistemas más desarrollados que se nutren de población de diferentes orígenes ¿no? entonces vemos en Silicon Valley por poner un ejemplo el ejemplo más claro pero también en en Tel Aviv vemos mucha migración y mucha mucho interés por atraer personas de diferentes lugares justamente para para enriquecer y bueno atraer también el mejor talento que que se puedan pero definitivamente creemos que que en esa diversidad se encuentra un gran potencial que genera sinergia entre las personas y fortalece los equipos totalmente de acuerdo y una de las historias que favoritas de la región para mí es que el primer unicornio mexicano Kavak fue hecho por venezolanos en México entonces creo que es un muy buen ejemplo de lo que tú acabas de comentar gracias y bueno otro tipo de diversidad en eddie maneja el programa wise en perú creo que como justo antes estaba comentando que creo que es bien fuerte que no es un incubador en el estar manejando ese programa pero es favor y entonces quería preguntarte como cómo ha sido tu experiencia liderando el programa wise por parte de Perú y cuál piensas que ha sido tus ventajas estando en las provincias gracias por la pregunta de hecho quería además bueno resaltar el trabajo que se está haciendo en diversidad en esos por el lado de Franz con el tema de la selva con Walter en Arequipo con el tema de los migrantes la verdad que también es relevante que ese tipo de problemáticas se traten de no solamente resolver sino además aprovechar yo creo que hay un potencial ahí interesante respecto al programa wise si bien nace en el marco de un proyecto con el y la universidad australia argentina el programa women and entrepreneurship busca digamos acoger o acompañar este este público nicho bastante nicho también de mujeres estudiantes o profesionales de las carreras STEM ciencia tecnología ingeniería matemática que estén emprender o que estén emprendiendo y un poco yo creo que ahí es clave también al igual que mencionaba Isabel no hay que enfocarse digamos claro en este caso el público es nicho y la problemática o las características el contexto de este público en hecho digamos son también específicas y por lo tanto se pueden diseñar programas y herramientas también de la misma manera bastante específicas para este público entonces claro en su momento era una incógnita digamos el cómo poder llegar a estas comunidades estas mujeres estudiantes en STEM digamos pero ya después de tres años trabajando este programa yo creo inclusive el potencial es muchísimo más grande digamos del que hayamos podido pensar al inicio de hecho de hecho ya estamos pensando también en incluir de hecho este año hicimos un programa con la embajada de Estados Unidos acá en Perú para las niñas escolares digamos también entonces también digamos podríamos pensar en un nuevo público para el programa WISE que seamos solamente estudiantes y profesionales de STEM sino escolares por ejemplo de un público más más junior y también aprovechar digamos este público que le denominan la economía plateada también digamos este con mucha experiencia que pueda servir y aportar para el ecosistema entonces estamos viendo un poco cómo puede ir evolucionando este programa que además también digamos a las empresas les llama la atención digamos este digamos porque claro ahorita hay mucho enfoque también de de estas carreras de ciencia que además en la pandemia nos hemos dado cuenta porque no no podemos seguir avanzando sin sin apoyar o sin el desarrollo de la ciencia en el Perú y y los emprendimientos basados en este en este tipo de desarrollo científico tecnológico también tienen que apoyarse ¿no? a nivel empresarial también está se está apoyando muchísimo este tipo de programa y la experiencia la verdad es que es muy grata porque además conocemos cada caso y que además nos toca un poco a cada uno de nosotros y y es una comunidad al final digamos termina siendo una comunidad de mujeres emprendedoras que se apoyan con sus diferentes problemáticas con sus diferentes etapas además y que va caminando también poquito a poco sola ¿no? digamos esta comunidad se va moviendo y va creciendo ¿no? entonces esto es algo que que va más allá de las expectativas que pudimos pensar al inicio y seguramente va a seguir creciendo ¿no? también es una una experiencia bastante relevante dentro del trabajo de la incubadora Japón ¿no? y Eddie ¿cuántas mujeres han pasado por el programa WISE desde el inicio? entre los programas de formación y los programas de mentoría han pasado más de 600 mujeres entonces escuchan para todos los que están escuchando a nosotras si hay mujeres emprendedores en Perú no hay una falta de mujeres emprendedores como CI creo que eso es uno de los takeaways que más se impresiona de ese programa entonces bueno tenemos 10 minutos veo que hemos recibido una pregunta que esto es para mí de la audiencia que la pregunta es ¿en qué momento se dice que invierte en primera etapa de un startup eso quiere decir antes de empezar sus operaciones comercial o de servicio? depende normalmente nuestra preferencia es que la startup ya tiene operaciones ya está en el mercado creando algún tipo de atracción cuando hablamos sobre etapas realmente estamos hablando sobre el ciclo de inversión para una startup entonces vemos las etapas tempranas o primera etapa más como como la semilla semilla y preserea y después tenemos como cerea B más adelante es como growth stage ¿no? entonces como C adelante entonces pero en el caso de Máximo de hecho si invertimos creo que fue dos semanas o algo antes de que lanzó el mercado pero como ya ustedes estaban haciendo beta testing creo y todo como que ya tenían algún tipo de tracción que podrían mostrar y decir oye esto es lo que estamos viendo en el mercado esto es el feedback que estamos recibiendo de nuestros clientes y eso esa información que inversionistas le gustan tener entonces gracias por la pregunta me gustaría preguntar como tenemos ahora creo que ocho minutos para cerrar me gustaría preguntar a cada uno de ustedes ¿qué es que piensan que necesitamos para realmente como va el próximo año adelante creciendo en las provincias puede ser por el lado de las startups o las incubadoras ¿cómo qué ven que va a venir para las provincias y qué es que ustedes piensan que necesitan para seguir avanzando y crecer aún más que están haciendo ahora bueno yo si estoy gratamente sorprendida a veces no miramos más allá porque estamos enfocados en en proyectos o lo que fuera me gusta ver que hay más incubadoras en provincia eso me parece súper genial que que estando digamos si yo estudié en provincia tanto en colegio como en la universidad probablemente muchas veces en universidad uno tiene muchas ideas y podrían haber sido buenas o malas no sé pero quizás si si hubiésemos tenido esas ventanas de de apoyo porque no solamente es la te ayudan la búsqueda de capital sino que como que te forman te orientan te pueden ayudar a a concretar el proyecto ¿no? entonces a mí sí me gusta muchísimo ver todo el trabajo que se está haciendo a través de las cinco horas en provincias que ya no solamente es Lima ¿no? que veíamos que todo estaba en Lima y que si te querías hacer algo tenías que venir a Lima porque en Lima está todo estaban las ONGs estaban los fondos todo y hoy por hoy no hay una mirada mucho más cercana y eso me encanta me encanta ver todo ese trabajo que se viene haciendo y que los jóvenes están en la universidad o en una etapa de emprendimiento nuevo puedan tener estas alianzas ¿no? o sea eso es súper bueno súper rico hay mucho talento en provincia hay muchas oportunidades en provincia que no que no se ha visto porque somos un país centralista pero que poco a poco esas brechas se van cerrando ¿no? ya vemos ciudades mucho más avanzadas en esta en esta vertical como Piura como Arequipa el tema de la selva que hay alguna incubadora ahí me parece súper genial yo trabajo mucho tiempo por el suroriente también y con mujeres emprendedoras y que tengan este tipo de ayuda es súper bueno y si la ayuda está ahí es mejor ¿no? porque muchas veces los programas viajan de Lima una vez al mes y ya está pero si la ayuda está ahí donde ellas viven donde ellos viven es mucho más potente ¿no? entonces yo creo que si esto sigue así vamos a tener muchas sorpresas de la provincia la provincia siempre tiene mucho poder siempre digo Lima está lleno de provincialos y los provincialos somos los que los que emprendemos entonces sí yo digo tengo mucha mucha fe y mucho cariño a cualquier proyecto de provincia y todo lo que sea para mejorar y fortalecer eso me encanta me encanta ver y me encanta conocer todos esos proyectos gracias Isabel dale yo brevemente solo quisiera añadir si es que el ruido me lo permite que de todas maneras esta tendencia de descentralización global que se está viendo ya no hablando solo Perú pero que en toda la región ni siquiera región en todo el mundo los ojos están comenzando a voltear a regiones que antes no eran tan atractivas y esto mismo está ocurriendo en Perú y están comenzando a voltear y no ver solo Lima Lima no es Perú y el talento está en todos está en todo Perú distribuido yo creo que no está regido a Lima y creo que eso es lo rico una vez que comienzas a girar tu mirada a otros lugares puedes encontrar como estos huevecitos de oro en distintos lugares pero que requieren de las herramientas los recursos claves para crecer entonces yo eso de todas maneras se ve como tendencia a nivel global y también cada vez que salgan más ejemplos de éxito cada vez que al igual que a nivel global se han visto más startups unicornio en Latinoamérica generan que más inversionistas volteen a Latinoamérica y al igual acá en Perú cuanto ves más startups de provincia que salen interesantes que crecen que obtienen financiamiento más inversionistas van a voltear sus ojos a la provincia y no ver Perú como Lima sino Perú como un todo entonces esta tendencia a nivel global se está replicando en Perú y en todo sentido al igual que hay programas que están ayudando como los que han mencionado juntos de Venezuela también en Madre de Dios que están tratando de ayudar obviamente en distintos startups que son muy buenas iniciativas pero creo que todavía se necesita mucho más para reactivar y descentralizar Lima porque Perú a diferencia de muchos países tiene una centralización muy brutal en Lima entonces este proceso va a ser de a pocos como todo cambio se da va a ser un proceso pero va de todas maneras a generar mucho valor agregado van a haber más startups de provincia que van a superar muchas de Lima y eso va a ser lo enriquecedor a ver en los próximos meses o años ¿no? Yo ahí quisiera sumar mi comentario que veo un poco o basado en esto que hemos visto en los últimos años en el ecosistema que esta industria del emprendimiento de las startups me parece que poco a poco va contagiando las buenas prácticas o algunas buenas prácticas a otras industrias ¿no? Buenas prácticas como el tema de la colaboración ¿no? Digamos eso es algo que muy poco se ve en otras industrias que colaboran tan activamente la descentralización que bien mencionaba Fiorella ¿no? Digamos es un problema muy una realidad más un problema muy muy fuerte acá en Perú y en los países de Latinoamérica y me da gusto que eso se puede ir contagiando a otras industrias y tres el atacar a esas o más que atacar en mirar nuestras propias realidades ¿no? Digamos provincias las regiones tienen sus propias realidades y en ese sentido yo creo que hay mucho potencial además de desarrollo de aprovechar estas situaciones como muy propias ¿no? Como es la biodiversidad en la selva ¿no? Las migraciones ¿no? Digamos problemas muy nichos que tenemos que yo creo que además son oportunidades para poder desarrollar ¿no? Entonces yo creo que esto si lo contagiamos a otras industrias lo hacemos más visible yo creo que va a sumar mucho ¿no? Que es un proceso sin duda de algunos años no va a ser de la noche a la mañana ¿no? Pero sí yo creo que es importante dar estos pasos y visibilizarlos ¿no? Sobre todo agradecer además a PromPerú por ese tipo de eventos por poder juntarnos y plantear esta conversación y espero que se pueda seguir dando y sin duda con mejores noticias pronto ¿no? Sí de mi lado Megan yo creo mucho en el trabajo pre-semilla digamos ¿no? En las primeras etapas de financiamiento creo que ahí creo que se viene haciendo un buen trabajo con Startup Perú nos gustaría que tener dos o tres Startups Perú al año creo pero el trabajo en esa primera etapa me parece que es algo que necesitamos reforzar un poco más en provincia creo que nos falta preparar un poco más digamos en la forma de ver el emprendimiento a los emprendedores y que los emprendedores desde que nacen puedan tener esa mentalidad de pensar en buscar capital porque no es como que tú haces tu emprendimiento y después dices de la noche a la mañana quiero capital no funciona de esa manera sino es toda una preparación y también es como pensar desde que empiezas que en algún momento vas a necesitar capital creo que por ahí va un poco el tema y la otra cosa que me ponía a pensar durante el panel era la cantidad de inversión que podemos ver en diferentes ciudades de fuera de Lima en malls en edificios en carreteras en un flujo de comercio muy grande que habla del desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos años de bonanza económica podríamos hasta decir de bonanza económica y que hay mucha gente con excedentes de capital y gente que está invirtiendo pero no está invirtiendo en startup entonces tenemos gente invirtiendo en inmuebles en terrenos en fondos en la bolsa pero no tenemos muchas personas por lo menos puedo hablar de Arequipa invirtiendo en startups entonces creo que ahí nos toca un poco hacer ese trabajo a largo plazo del que hablábamos no sabemos cuándo veamos el fruto de esas inversiones o de las inversiones que tengan algunos no solo empresarios sino personas con excedente de capital y también me ponía a pensar un poco acerca de esa cercanía de la que hablaba Isabel que es necesaria de tener con los emprendedores con los inversionistas y estos inversionistas que en una primera etapa no solo quieren dar capital y ya sino hay muchos inversionistas ángeles que quieren sentirse hasta un poco parte del equipo porque les apasiona en lo que están invirtiendo entonces muchas veces algunos intentos y algunos potenciales inversionistas con los que hemos hablado en nuestra región nos decían que querían invertir en Arequipa algunos porque querían tener esa cercanía con el emprendedor en su forma de ver la inversión entonces creo que un poco de eso creo que es el trabajo que nos puede dar frutos espero que a corto plazo hay una cosita me parece interesante lo que estamos haciendo ahora y la presencia de PromPerú me parece clave de la misma forma que pero Innovate lo que está haciendo es crear esta mentalidad PromPerú yo que he vivido mucho tiempo fuera es yo veo el trabajo que se hace a través de las embajadas a través de los consejeros comerciales cómo se presenta tantos productos en ferias internacionales y cuán buena presencia se ha tenido hasta ahora gracias a PromPerú yo incluso cuando he tenido un emprendimiento he sido beneficiado por PromPerú para tener un estado en Europa y poder presentar lo que estaba haciendo y fue bastante bueno entonces conectando quizás ProInnovate con PromPerú o sea yo creo que antes es algo bastante personal sobre todo para poder forzar más a los emprendedores que le agarren el gusto a vender antes de presentarse ante inversionistas que vendan que se den ese gusto de contratarse de contrastarse con el mercado que le agarren ese gustazo de de generar rentas y de ahí ya irse con confianza a un inversionista y decir mira ya estoy vendiendo mis curvas están creciendo y lo que necesito es fondos para poder impulsar más esto eso le daría mucho más confianza también pues al inversionista diciendo ok tengo alguien que ya va a saber multiplicar mis inversiones por por X y que le gusta eso ¿no? sobre todo sabiendo que la mayor parte de los emprendimientos y la innovación está está hecha por ingenieros entonces ahí tenemos también ese desafío de poder hacer buenos equipos donde haya buenos técnicos y buenos vendedores sabiendo que el vendedor va a ser el que va a proyectar eso y que va a multiplicar mucho ¿no? eso así que hay esas esas dos vías ¿no? para para trabajar y agradecemos mucho este espacio con PROMPERU y con el ministerio y todo bueno muchísimas gracias a todos me parece que tenemos muchos retos pero también que ya hemos logrado mucho y si yo llevo un mensaje es que realmente hay increíble innovación que está pasando en las provincias hay oportunidades para invertir y como yo algunos de ustedes que ya me han visto en otros paneles o que han hablado conmigo en otros tiempos saben que algo que me gusta decir siempre es que como Samsung Next dice que el próximo billón de consumidores va a venir de América Latina no van a ser hombres blancos de las ciudades van a ser mujeres de color en las provincias entonces aquí estamos viendo de dónde van a venir esos productos y servicios que realmente enfrentan la verdad de esas personas es un mercado gigante y encantados de ser parte de esta revolución a la provincia entonces muchísimas gracias a todos por compartir ese espacio y ahora doy la palabra a Carla para cerrar el día muchísimas gracias Megan gracias a todos los asistentes de verdad que este ha sido nuestro primer día estamos muy muy contentos porque hemos tenido una gran acogida vemos que se siguen registrando así que bueno solamente invitarlos a poder participar de los siguientes dos días el día de mañana estamos empezando nuevamente con todo con todas las ponencias con las conferencias a partir de las nueve de la mañana vamos a tener conferencias nacionales internacionales como han podido ver el programa que está dentro de la plataforma que pueden descargar tenemos realmente ponentes con mucha información de calidad que les va a permitir a ustedes poder potenciarse a los inversionistas conocer un poquito más acerca del Perú porque somos un país atractivo y a todos aquellos emprendedores o startups que se encuentren en regiones como justamente han estado conversando en el último panel darles la bienvenida invitarlos a que participen del portafolio es uno de los objetivos de la dirección el poder justamente buscar oportunidades en nuevas zonas y diversificar la inversión extranjera entonces sin nada más que agregar les agradezco su asistencia los invito nuevamente a que puedan participar de las actividades de los otros dos días y muchísimas gracias y buenas tardes gracias